Cuando leo en la Biblia Cuando leo en la Biblia como llama Jesús Y bendice a los niños con amor Yo también quisiera estar Y con ellos descansar En los brazos del tierno Salvador Ver quisiera sus manos sobre mí reposar Cariñosos abrazos del sentir Su mirada disfrutar Las palabras escuchar A los niños dejan a mí venir Más aún A su estrado en oración puedo ir Y también de su amor participar Pues si pongo en él mi fe Lo veré y su voz oiré En el reino que él fue a preparar Todos los redimidos y salvados por él Al cordero celebran inmortal Cantan voces mil y mil En aquel coro infantil Pues de ellos el reino celestial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!